Hola, mi nombre es María Velázquez. Hoy les traigo algo nuevo que lo voy a compartir con ustedes. Yo lo he usado, así que por eso lo voy a compartir. Y es de la pastilla Onagra. La pastilla Onagra en inglés se llama Imni Bruce Roll Oil. Yo la compré esta en la tienda orgánica, en la Mom, como pueden ver ahí. Y esta es la vitamina E porque se toman juntas. Siempre he recomendado tomarlas juntas porque ellas se oxida muy rápido, así que se toma junto con la vitamina E. También se encuentra en Amazon. Yo creo que se encuentra en otras tiendas, pero yo la compro en la tienda orgánica. Así que les voy a hablar de los beneficios de la pastilla Onagra. Tengo mis notas, me van a disculpar, pero tengo mis notas porque no quiero que se me escape nada acerca de la pastilla Onagra. Siempre yo les voy a aconsejar, yo no soy médico, que cualquier dolencia consulten a su médico. Pero esa yo la he usado y nunca he tenido problemas. Yo no tomo ningún medicamento, así que yo voy a compartir eso con ustedes. Les voy a hablar de los beneficios de la Onagra. Te ayuda para la menospausia y pre-nospausia. Regula las hormonas. No son hormonas, pero te ayuda a regularlas. Es antiinflamatoria, hidrata la piel. También para dolor en los senos o si tiene quister en los senos, usted coge una capsulita y la abre y se la pone encima de su seno. También reafirma la piel. Te ayuda para los quister en los ovarios, en el útero. También ayuda a la resequedad vaginal, a la resequedad de la vista. Eso pues lo va a ingerir, ¿verdad? Y eso ayuda a hidratar también por dentro. También no se toma seguido. Usted la puede tomar por 15 días y la puede dejar. Yo la he tomado por un mes. Después la dejo, después la retomo, la tomo, perdón. Este, dejo un mes, otro sí, otro no. Yo he tomado como tres meses, pero siempre dejo espacio un mes. Entonces, también tengo en mi libro, las propiedades de la onagra. Les voy a leer un poco acerca del factor decisivo en el metabolismo de las prostaglandulinas. En la formación de la piel, tiene una importancia alta en la regulación del sistema de la prostaglandulina. No sé qué significa la prostaglandulina. Así como en la alergia y las defensas, en las defensas orgánicas. Eficaz en la desmenorrea, esclerosis múltiple, envejecimiento prematuro. Obviamente, pues vamos a envejecer, pero necesitamos ayuda en la piel, ¿verdad? Porque la piel es el que recibe todo, los rayos solares, todo. Así que es bueno protegerlos, ¿verdad? También hay enfermedades en la piel, cutáneas, en la artritis, reumatoide. Se recomienda en el eczema tópico, que quiere decir que se puede poner a las personas que tienen eczema. Previene la trombosis y controla el colesterol. Se emplea en tratamiento de la esquizofrenia y también para los niños emperactivos. Hay que emplear la única unida a la vitamina E por su facilidad de oxidarse. También se puede emplear la raíz, flores, o sea que la usan también en las raíces, hojas y flores, pero esta es, yo creo, esta es el aceite. Como la pueden ver, yo la voy a sacar. Este es un aceitito. Es una perla. Así, ¿verdad? Y también la vitamina E, este también es un aceite. Es un aceite también. Esta es la vitamina E y esta es la unagra. Así que se toman juntas para para que ayuda a no oxidarse. Yo la uso también en mis faciales que hago. También lo voy a, más adelante lo voy a hacer un video de mis faciales. También le pongo vitamina E y una pastilla unagra. Así es que espero le guste y lo compartan con alguien que ustedes piensen que lo necesiten. Espero que se suscriban a mi canal. Más adelante vamos a estar viendo más recetas y también vamos a estar hablando de plantas, de té, de muchas cosas más. Así es que los invito a suscribirse y hasta el próximo video. Gracias.